Bora iba a escuchar el mensaje de voz enviado por Karsu. Bora iba a besar a Karsu después, Karsu y Bora hablarían después. Karsu tenía miedo de iniciar una nueva relación. Karsu luego explicaría la situación de Bora en su familia. Aysa estaba en el coche de Hakan, el nuevo guardia de seguridad. Hubo pequeñas peleas dulces entre estos dos. Feride estaba dando un concierto especial para Hassan. Todos estaban juntos en este concierto. Gulnaz le dijo a Filiz, es posible que su marido esté perdido. Filiz empezó a tener celos de Hassan. Los vientos del amor siguen soplando por todas partes. No olvides suscribirte y dale me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.